Si yo fuera presidente de la industria azucarera, mi pueblo tendría el azúcar en bolsitas y en paneras. Si yo fuera el presidente de la industria ganadera, mi pueblo comería carne blandita, barata y buena. Si yo fuera el presidente de una compañía pesquera, mi pueblo tendría sardinas en latas y por docenas. Pero soy el presidente de una agrupación llanera que lleva su serenata por toda mi Venezuela. Muchos me piden descuento, otros me piden más temas, unas veces no me pagan. Pero soy el que gobierna y tengo un tren de ministros que apoyan mi cantadera. Si yo fuera el presidente de la industria cervecera, mi pueblo tomaría malta pues no existiría cerveza. Si yo fuera el presidente de una industria azucarera, mi pueblo comería yuca, desayuno, almuerzo y cena. Si yo fuera el presidente de la industria azucarera, si yo fuera el presidente de toda mi Venezuela. Pero ya va muchacho, déjeme terminar la idea. Mi pueblo no aceptaría ni siquiera en jugadera, porque soy el presidente de la agrupación llanera. Que lleva mi alegría con su arma sabanera, mi política es cantar. Pues vivo de fiesta en fiesta, vendo mi show cada rato. Y mis ministros me llevan el registro del aplauso que este público me deja.